Hola chicos, buen día. Bueno, como les dije, este iba a ser una forma de conexión con ustedes a partir de lo que, bueno, sabíamos que podía llegar a pasar, que era la suspensión de las clases. Mi idea es que a partir de estos pequeños videitos, donde les voy a hacer una pequeña clase y después una serie de actividades, ustedes no se retrasen en el desarrollo de los contenidos y puedan ir haciendo actividades en sus carpetas. Vamos a retomar el último tema que habíamos visto, que era, primero, en realidad, que era con respecto a la geografía, que era una ciencia, porque tenía un objeto de estudio. Ese objeto de estudio es el espacio geográfico, también conocido como el ambiente, que ese espacio geográfico surgía de la relación entre la sociedad y la naturaleza, que lo visible de ese espacio geográfico es el paisaje, lo que nosotros vemos, y que veíamos que había distintos ambientes o paisajes también, por así decirlo. Retomando a partir de eso, como la geografía es una ciencia, tiene no solo un objeto de estudio que les explico, sino que también tiene un método, es decir, una forma de proceder para alcanzar el conocimiento geográfico, para alcanzar a conocer ese espacio geográfico. Lo primero que hace el geógrafo se encuentra ante una pregunta. Lo que hace el geógrafo es observar, y lo primero que hace es preguntarse, pero que se vea bien, es decir, ¿qué es eso que está viendo, eso que está observando? Es decir, se pregunta, ¿qué es ese elemento natural? Si es una montaña, si es una llanura, si es una meseta, si es un río, y esa observación, o qué es ese hecho, por ejemplo, se pregunta, ¿qué es ese movimiento remolinado? ¿Qué es ese movimiento de las aguas en el mar? ¿Esa regresión y transgresión que hace el agua en el mar? Bueno, esperen que pase el colectivo. Y a partir de eso se hace esa pregunta de qué es ese lugar. Luego, la observación que se hace, la puede hacer, obviamente nosotros sabemos que no podemos ir a observar todos los hechos o procesos, o los elementos que nos brinda la naturaleza. Entonces, algunos los podemos hacer en el terreno, hacer una observación directa, o podemos hacer una observación indirecta, a partir de imágenes, mapas, de fotografías. Ahí podemos también hacer una observación de ese hecho o de ese lugar y poder, de alguna manera, verlo. El segundo paso que hace el geógrafo para poder conocer es describir ese lugar. Entonces, se hace la siguiente pregunta. Se pregunta, ¿cómo es ese lugar? ¿Qué características tiene una montaña y qué es lo diferenciado en la yaula? ¿Por qué digo que es una montaña y no digo que es un río? Entonces, estoy haciendo una descripción de cuáles son algunos elementos o parámetros que tienen particular ese elemento natural, o, por ejemplo, ante el hecho de describir, bueno, ante un hecho se observa un movimiento remolinado, de gran velocidad, que podría ser, por así decirlo, un viento muy fuerte, que lo podríamos llamar un tornado. Pero bueno, todavía no. Para llegar a esa conclusión, nos falta realizar dos pasos más. Entonces, el próximo paso que todo geógrafo hace es preguntarse por qué se produce eso o por qué es así. Entonces, lo que hace es explicar. No hace nada más ni nada menos que explicar. Explicar, teniendo en cuenta la observación, la descripción que hizo del elemento natural y del hecho del proceso, explicar por qué se produce ese hecho o ese proceso. ¿Por qué en el oeste de América hay montaña si no hay otra forma de relieve? ¿Por qué se producen los huracanes? Entonces, indagará que tiene que ver con las diferencias de presión y que esas diferencias de presión tienen que ver con las diferencias de temperatura, que se dan en un lugar específico, que no se dan en todo el planeta, que hay una serie de condiciones que tiene que darse yo, tomando esos dos ejemplos. Finalmente, el geógrafo, una vez que explica, que encuentra ese por qué de ese objeto que observó, que lo describió, ve el por qué, una vez que hace eso, recopila toda la información que tiene y hace una síntesis. Es decir, lo que realiza es una conclusión, recopila todos los datos, todo lo que ha obtenido y puede realizar un informe explicando el elemento natural o el hecho, el proceso en el cual tiene enfrente. ¿Se entendió? Entonces, son cuatro pasos básicos donde observa, donde describe, donde explica y donde hace una síntesis. Es decir, se pregunta qué es, cómo es, por qué, y finalmente hace una conclusión de todos los hechos. Eso sería el método geográfico que utiliza todo geógrafo y que de alguna manera es lo que pretendo que ustedes, cuando se encuentren ante una situación problemática en geografía, que sobre algún elemento natural, sobre el tiempo, sobre el clima, sobre alguna actividad económica o otro proceso, ustedes se puedan realizar todas estas preguntas y de alguna manera llegar a un mayor conocimiento geográfico. Esto que les acabo de explicar, yo se los voy a escanear, el método geográfico, está en una hojita, toda la explicación para que no tengan que anotar lo mío, mucho más completa. Ustedes lo que hacen es, lo copian en la carpeta, le pone como título el método geográfico, tal cual como les va a aparecer en esa hoja, y después van a hacer otra actividad más que tiene que ver con la lectura de un material que yo le voy a mandar de una página y van a tener que resolver.